Hola a todos, hoy vamos a hacer magdalenas de frambuesa y yogur. Para ello necesitaremos 170 gramos de azúcar, 2 o 3 cucharadas de miel, 2 huevos, 110 gramos de aceite, 190 gramos de harina, 2 cucharaditas de levadura, 125 ml de yogur, frambuesas y una pizca de sal. Elaboración, ciclamos la miel con los huevos, la leche y la mantequilla. Mezclamos la harina con el azúcar y la levadura hasta que quede bien integrado. Repartimos la masa en cada molde de magdalenas, llenando 2 tercios de cada hueco. Las cocinamos en horno precalentado a 210 grados durante 20-25 minutos. Todo esto y mucho más lo podéis ver en recetasdecarmen.com Recetas completa ¡Gracias!